Vuelve a repetir. Haces lo mismo siempre. Ya está. No encojas. Mírate la espalda ahí. Y tú ves una mejora en el hecho de que me parezco más almenz con esta preparación. Me ves más... Ya, está más fuerte. Más fuerte. A ver, relájate. Sal de allí para acá. No empieces a temblar. Me colocas y sé seguro. Vale. No. Mira lo que haces. Mira, sal. ¿Qué haces? Fuera. No lo quiero. Fuera. Vale. ¿Qué haces que está mal? No miras a nadie. Mira, mira al suelo. ¿Quién mira al suelo? El que no tiene confianza. Tío, ¿y sabes que yo decía eso en las frases? Pues sí, suelo o no. Muy bien. Pues tú has tenido un maestro. Venga. Te pegué en el culo de tu vida. Ya lo ves. No. No. ¿Qué hay ahí en el suelo? ¿Qué hay? Vale, vale. Un tífero. Un tífero. Un tífero. ¿Por qué te ponen nervioso? Vuelve a repetir. Te hacen lo mismo siempre. Bueno, repetir. Te hacen lo mismo siempre. Es veterano, no es principiante. Colócate. ¡Pum! ¡Stop! ¡Y esto! Puedes abrir. Mírate la espalda. La tienes la escápula cerrada. Exacto. Abre. Echa para adelante un poco lo normal. La ha hecho bien, pero lo último. Ponte de espalda. Ponte de frente y gira. Mira, ahí la tienes abierta. ¿Veis? Deja el brazo colgando ya. Más sencillo. En el momento, en el momento que tu aprietas, la espalda encoja. La espalda no se puede apretar. Es lo que estamos viendo. Que cuanto menos quiero apretar, mejor se me apretará. Claro. Quieto. Quieto ahí. Ya está. No encojas. Mírate. Mírate la espalda ahí. No encojas. Sí. Y ahora, estoy aquí. Vamos a ir al principio. No empieces que si esto, que si esto. Al final vuelas. Sí, sí. Una. Y dos. Sí. El juez, yo te voy a pedir. Front. Y back. No. No quieres madera. A mí. Yo te he dicho. Frente, espalda. Nada más. Vale. Todo lo que quieras jugar. Yo no voy a llevar nada. Sí, sí. Yo te voy a ver. Yo te voy a juzgar. Te voy a juzgar. Cuando tú pares. Y cuando tú me pares. Si tú no te paras, yo no te puedo juzgar. Vale. ¿Quieres probar dos frontales? No. No. Es muy simple. Llevamos una hora probando. Frontales. Y dos. La tenemos. Ahora es esa. Una y dos. El dos que es la espalda. Sí. Si tú empiezas. Al final no sabes cuándo lo vas a colocar. Sí. Mírate aquí. A ver. Pum. Espalda. Pero stop. Vale. Es muy sencillo. Son dos poses. Vale. No inventes. Vale. Me dices front, espalda y yo me colocó. ¿Vas? ¿Ya? Perfecto. ¿No más? Mírate al espalda. Y lo mantengo, ¿ah? Hasta que me llevan front. Y stop. Aquí la mantengo súper fácil. No estoy forzando. Es que no tienes que hacer. Si apretas. Solo puedo dar esto y ya está, ¿no? Sí, pero no puedes mucho. No empieces a marear. Mareas. 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 Sí, sí. Es lo que pasa. Lo único que yo estoy de acuerdo que si eres men's. Frente, pos, nada. Pero sí que es verdad que hemos visto que los americanos van así. Depende. Depende. Sí, pero van súper relajadas. No. 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 Depende. Sí, a ver. Pero normalmente sí. Tú miras y tienes algunos que hacen doble díceps y ganas y dices. Y mirando la competición que pagué pay-per-view. Hizo así y dije, no, ¿por qué? Y gano. El lo hostiles. Sí. Depende a lo mejor de... Muy suave, relax, ya. Pues sí. Si ha ganado bien por eso. Sí. Ha ganado porque está mejor. Sí. Pero le puede hacer perder puntos. Le puede hacer que si un juez central eso... Entre dos pierda. Exacto. Y dice, ya has hecho. Mi amigo Fratello hizo... En la espalda. ¿Qué está haciendo? Sí. Yo no tengo que ir allá. Sí. Porque yo lo puse ya en la primero. Pero hizo esto. Los juezadores dijeron, no, esto qué coño es. No, no, cambia, cambia. Y yo, tú voy a cambiar. Vale. Pues yo puedo mandar, pero no puedo mandar. Claro. Sí, además en Japón te dijo el juez. Sí, a ver. Que solamente por hacer esto, dijo fuera. Sí. A ver. Realmente... Con malos danos de ustedes. Ya, ya. You never made nothing more. Nunca más. En Japón el tío que ni siquiera había tu físico por hacer... No, 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 es que yo... Tyler me dijo... Tyler me dijo... Bueno, te lo expliqué. Tyler me dijo... Eres el más grande y además lo muestras. You are the bigger and you show them. Que si eres el más grande tienes que... Sabes, al contrario. Enseñármelo. Eso es verdad. Tú, V, tienes que mostrarla. Sí. Con esa V, tú tienes que estar siempre en primer puesto. Y no quedas porque hay algo que no funciona. No empiezas a hacer cosas raras. De frente, espalda. V. Y muestra eso. ¿Sabes por qué me rayé? Porque después de lo europeo... Yo... La gente tenía la habitud de verme... ¿Sabes? Y fui muy tranquilo europeo. ¿Sabes? Con movimientos muy... Y me dijeron... Fuiste sin ganas. Y dije... No. Fui... Sin querer dar guerra. Simplemente enseñando quién soy. Y es verdad que después... Cuando me dijeron varias veces... Ah, no tenías ganas. Dije... Se me vio así... Y realmente... Después dije... A lo mejor tengo que... Y no. Tengo que ir muy tranquilo. Como si estuviera en la playa. ¿Sabes? Tú ves... Muchos de los que tú trae ciudadamericanos... Sobre todo los... Los de color negro. Sí. Luque lebra ya. Ni aprieta la barriga. No aprieta nada. Muestran. La simetría ya está. Luque es simetría. Muestra la simetría. Estética. Estética. Vale. El nervio hay que tranquilizarse. Vale. Prueba una vez más. Les Countardo. Comprisa. Muchos de los que están ganando. Hasta luego. Bien. Simpli y cerca. ¿Eh? Y tú ves una mejora en el hecho de que me parezco más almenz con esta preparación. Me ves más... ¿Esto es más fuerte? ¿Más fuerte? Más bonito. Acabo de entrenar. Más bonito. Acabo de entrenar el niño. Que estoy sin comer, que no como. Ten mal de la cabeza. Bueno, he perdido kilos, peso mucho menos. ¿Esto es fuerte? ¿No significa que tú tengas comida y tengas refugio? No, no, no. No, no, no. En lo que aquí es el look, tu muestra está más fuerte, está más lleno. Estoy vacío, no he comido. No, no, pero no. Yo el pump, aunque el bombeo, que coma o que no coma, lo tengo igualmente. Entonces, ahí se le ve bien. Sí. Pero... Tú ten en cuenta que eres muy ancho. Si tú estás vacío, estás plano, entonces ya estás perdido. Sí. Vale. Pero encajo más que el año pasado. Eso es la pregunta. Vamos a verlo. ¿Tú dónde vas primer camarada? Chipre. Yo estoy en Chipre también. Yo voy a Portugal, ¿no? Sí. El objetivo es salir con unos 5 kilos menos que el año pasado. Pero que es menos, es más. Sí. Una mejor condición... A ver, priorizar la línea. Aquí es solo condición. Solo condición. Sí. A ver, hemos mejorado mucho la cintura. Era el objetivo. A mejorar la cintura. Porque está muy bien. La piel la tienes muy limpia. Sí. Sí. Es que antes estabas muy tosco. Estabas muy tosco. Estabas muy tosco. La presión arterial. Me notaba... Tiene menos proteína. Sí. Mucho menos. La proteína es la enfermedad. Antes tenía 250 en crudo por comida. Ahora tengo 170 en crudo. Pero es que yo me siento mejor de la barriga. Yo ahora tomo... 100 gramos, 120 gramos. Sí. Y sobre todo en la Pickwick... Yo pienso que ni pondría proteína. Es que la proteína... A mí me inflamó. Es cáncer. Sí. Demasiada. Mira, una persona normal de la calle, ¿cuánta proteína toma? Tu madre, ¿cuánta proteína toma? 0,5. 0,5. ¿0,5? Eso es mucho. No, pero es que mi madre... Bueno, bueno. La ha caído la dieta. Pero a la persona normal de la calle toco muy poco. No se le caen los músculos. No, no. Mira, el de... ¿Te acuerdas el de crossfit? Sí. Que se comía solo pasta... Sí, antes de entrenar, pasta... Ya está. Y está el tío con un físico... Muchos de los que han venido a competir ahora no daban el peso, utilizaban una base de proteínas. Ya está aquí tres días antes. Y eso, ¿ok? ¿Cuál es el problema? No bajas, ¿ok? Quita la proteína, baja la proteína. 50 gramos. Y sube el carbohidrato. High-carbidrato. No, pero el carbohidrato... Come, come, come. El carbohidrato es energía. Mismas calorías. Estamos aquí en el despacho de Emilio. Hemos venido con todo el tío romano. Yo ya he posado. Hemos corregido mucho lo que sería el posing. Emilio ha mandado consejos que valen oro. Que son a lo mejor lo que puede hacer la diferencia entre ganar o perder una competición. La hora muy fuerte porque están ahí posando. Y bueno, nada. Después de esto vamos a ir a comer. Realmente he dado las gracias a Emilio porque he estado aquí más de media hora, corrigiéndome cada puntito. Porque nos atracamos ya de la próxima competición, que son cuatro semanas para Chipre. Hemos decidido esto este fin de semana. Normalmente harán seis para Portugal. Pero al final, viendo lo que hemos visto, tanto Emilio como Giuseppe, me han dicho que tienes que empezar ya. Estás listo. Vamos ya a hacer una prueba de Pick Week. Porque es la primera Pick Week que hago con Giuseppe. O sea que esta semana aún de buen apretón. Después Pick Week. Y ya nos preparamos para el checker. O sea que nada, chicos. Vamos a continuar a hacer un poco de check-in el posing con todo el tiempo romano. Y ya nos vamos a hacer un poco de checker.